Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del fútbol? Digan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climáticas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, dígalo conmigo. ¡Pero que viva el fútbol! Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. 5, 4, 3, 2, 1, con ustedes el himno nacional de Perú. Al escuchar cómo cantaron el himno, debo confesar que se me ha puesto la piel de gallina. ¡Gracias! 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 Le pegó la más Fue un buen intento Pero no alcanzó Es un jugador que no necesita excusas para patear a la En cuanto le dan un poquito de margen le pega Intenta un páser vacío Se esfuerza y sigue avanzando Termina el peligro desviando el centro Saque desde la esquina Quiere sorprender con el córner corto Cuidado, esta puede ser muy buena La aguantará Se va la pelota al córner o no A ver, no, no Saque de arco Está habilitado, ¡qué impacto! Venía La abre al sector izquierdo, buen pase Pelota fuera, lateral Carrillo Cueva Quiso irse solo pero lo cortaron bien Fue un buen intento Pita el árbitro, falta clara, tiro libre Falta, tiro libre En lo que está marcando el árbitro Estamos proveeando la primera etapa Sin goles por ahora Le ponen el cuerpo para moverlo Ahora saque de banda Y arranca la contra Y arranca la contra Si controla bien se va Qué buena pelota le pusieron Gran maniobra, la tiene pegada Me hace vivir el fútbol Así va De lado de ahí Ramos Revienta la pelota bien lejos Firme y atento para despejar La saca fuerte hacia arriba Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Se la saca de encima Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival El arquero la manda lejos Corta el balón Y frena el avance Correctísimo Abre la defensa Con un pase entre líneas Qué bien lo vio Atención La manda le pegó El remate pegó en el palo Se anticipa Y la aleja del área La saca fuerte hacia arriba El árbitro mira el reloj Nosotros también lo miramos ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos Tiempo de descansar Se ha terminado este primer tiempo Venezuela no pudo abrir el marcador Y se va al descanso Con un 0 a 0 El resultado es un fiel reflejo Del desarrollo del encuentro Mucha paridad entre ambos equipos A continuación El análisis de los primeros 45 minutos De la mano y de la gambeta De la magia Del señor Diego Latorre Bueno, más allá de este empate sin goles Hubo un equipo claramente superior Tuvo más y mejores ocasiones Y se impuso futbolísticamente Se asociaron bien entre los delanteros Y el mediocampo ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! Maravilloso comienzo de este segundo tiempo Amigos y amigas del fútbol Se nos viene un gran partido Un inicio de segundo tiempo ¡Fantástico! Hizo todo fácil Controló la pelota Acomodó el cuerpo Y sacó un remate tremendo Parece sencillo Pero créanme que no lo es Venezuela está por hacer una modificación A ver quién se va Se pone de nuevo en juego el balón Está en 1 a 0 Parece que les vino muy bien el descanso Salieron a la cancha Inmediatamente convirtieron Están volando La juega profunda Gran pase al vacío Aprovecha la posibilidad Tremendo en 1 Se luce con esta atajada Impresionante lo del arquero Enormes reflejos para reaccionar Ante ese remate que iba muy bien colocado Carrillo la tira hacia adelante ¡Qué contra tienen por favor! No, hasta ahí llegó nomás Pierden la pelota Alón por el sector derecho Bien jugado Entra muy mal Es infracción Cueva Carrillo ¡Qué bien se escapó! Trauco Gran jugada Gran jugada Cueva Farfán Atención que ya le pegó ¡Uy qué pena! Estuvieron muy cerca Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar Todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate Venezuela Va a realizar una modificación Un par de piernas frescas Pelotazo largo y al hueco Ahí está el pase ¿Puede ser bueno o no? No se entendieron esta vez La juega profundo por afuera Aleja el peligro por ahora Ramos Advíncula Farfán Advíncula Tira un pase largo Ya no tiene sentido Mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate La juega larga A ver si llega La juega por afuera ¿Cuánto espacio dejaron? A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Gran corte Gran corte justo a tiempo Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota en el área Como sea Está claro que todavía Tienen posibilidad de llegar al empate Farfán Farfán La juega hacia arriba Abre muy bien la defensa Con este pase Justito llega al corte ¿Qué siestitas se durmieron los defensores? Se salvaron de milagro Creo que todavía no salen de su asombro 5-4-3-2-1 Señoras señores El árbitro marca el final del partido El reloj marca Que se ha terminado esta historia No pudieron vulnerar la defensa rival No estuvieron finos en la definición Y perdieron el partido por 1-0 Muy injusto el resultado Se van con las manos vacías Cuando debió terminar el empate Ha sido